Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Por librarme en este día que entre tanto peligro ando yo Porque Cristo, Él me ha salvado y me ha sacado del error Con su sangre, Él me ha lavado y mis pecados perdonó Porque Cristo, Él me ha salvado y me ha sacado del error Con su sangre, Él me ha lavado y mis pecados perdonó Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Por librarme en este día que entre tanto peligro ando yo Porque Cristo, Él me ha salvado y me ha sacado del error Con su sangre, Él me ha lavado y mis pecados perdonó Porque Cristo, Él me ha salvado y me ha sacado del error Con su sangre, Él me ha lavado y mis pecados perdonó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Las amistades y todos mis parientes Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tantos sufrimientos Aquel camino que el cielo me trazo Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó 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 A miikh Cuando mi Cristo al cielo me llamó Cuando mi Cristo al cielo me llamó ¡Gracias! Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste yo Las noventa y nueve dejo en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró viviendo, temblando de frío Ungió sus heridas, la tomó en sus hombros Y al redil volvió Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Guerra multas, guerra multas va Pagando en el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve dejo en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró viviendo, temblando de frío Ungió sus heridas, la tomó en sus hombros Y al redil volvió Y al redil volvió Y al redil volvió La encontró viviendo, temblando de frío Pronto Pronto, pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Pronto, pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Sube acá Sube acá Y te mostraré Lo que más luego sucederá Sube acá Sube acá Y te mostraré Lo que más luego sucederá Música Música Pronto, pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Desde los cielos una voz se oirá Sube acá Sube acá Sube acá Y te mostraré Lo que más luego sucederá Sube acá 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 y aleluya siempre habrá, mientras que aquí en la tierra, tribulación cual nunca jamás, es la iglesia de Cristo, que a los cielos ascenderá, bellamente ataviada, con vestidura de santidad, es la iglesia de Cristo, que a los cielos ascenderá, bellamente ataviada, con vestidura de santidad, sube acá, sube acá, y te mostraré lo que más luego será. Cuando tú hayas venido, a los pies de Jesús, cesarán tus angustias, y el peso de tu cruz, cuando tú hayas venido, entonces tú sabrás, lo dulce que es vivir, lo dulce que es vivir, en santidad y paz. Si quieres ir al cielo, donde se encuentra Dios, si quieres tú sentirte, como me siento yo. Si quieres ir al cielo, entrégate al Señor, Él le dará tu alma, Él le dará tu alma, gratuita salvación. Conjunto al mozo, queriendo ser sanado, y habiendo tanta gente, nadie le dio la mano, y entonces de repente, por ahí apareció, el salvador del mundo, el salvador del mundo, y algo levantó. Si quieres ir al cielo, si quieres ir al cielo, donde se encuentra Dios, si quieres tú sentirte, como me siento yo. Si quieres ir al cielo, entrégate al Señor, Él le dará tu alma, Él le dará tu alma, gratuita salvación. Salvación, 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 salvación. Andaba por el mundo sin luz y sin consuelo, buscando inútilmente calmar ese dolor. Pero de pronto vino la luz a mis tinieblas, la luz que Jesucristo tan solo puede dar. La luz que Jesucristo tan solo puede dar. Me dijo quedamente con voz dulce y profunda, no llores hijo mío, yo te haré descansar. Desde entonces mi vida se ha llenado de gozo y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús. Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús. Andaba por el mundo sin luz y sin consuelo. Buscando inútilmente calmar ese dolor. Pero de pronto vino la luz a mis tinieblas, la luz que Jesucristo tan solo puede dar. Me dijo quedamente con voz dulce y profunda, no llores hijo mío, yo te haré descansar. Desde entonces mi vida se ha llenado de gozo y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús. Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús. A ti Señor mi corazón te entrego yo, pongo en tus manos la sustancia de mi ser. Pongo yo soy, pongo yo soy, pongo yo soy. Más en tus manos puedo ser copa de paz, paso de fe, un recipiente de tu amor. Polvo yo soy, más en tus manos puedo ser Copa de paz, vaso de fe, un recipiente de tu amor Transformame del barro en copa de gracia Al toque de tus manos, bendita Señor Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Música Barro yo soy, y el alfarero eres tú Dame la forma, con el molde de tu amor Yo quiero ser, canal de gracia y de poder Y que derrame bendición, con el mensaje de perdón Yo quiero ser, canal de gracia y de poder Y que derrame bendición, con el mensaje de perdón Transformame del barro en copa de gracia Al toque de tus manos, bendita Señor Canal de bendición, con el mensaje de perdón Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Música 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 Yo tengo un hogar, allá en el cielo Yo tengo un hogar, allá en el cielo El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador 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 Música Yo tengo un hogar, allá en el cielo Yo tengo un hogar, allá en el cielo El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Porque mi Jesús, conmigo estarás Porque mi Jesús, conmigo estarás Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Música Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Porque mi Jesús, conmigo estarás Porque mi Jesús, conmigo estarás Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Yo tengo un hogar, allá en el cielo Yo tengo un hogar, allá en el cielo El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Música Música